¡Suscríbete! ¿Qué vamos a hacer? Está bastante interesante esto porque chequen esto estamos en el le quitaron el de este horno de algez de nivel 5 ahí está, ahora sí apareció, pero chequen el lado inferior que es conversión de materiales, es decir vamos a poder hacer estas insignias que valen 260 monedas de oro y pues obviamente esto va a romper la economía y esta cosa ya no va a valer absolutamente nada ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? chequen esto, vamos a poder utilizar cualquier insignia de las basuras que tengamos que no se utilicen o la más barata con 5 de estas y 20 de azot es decir, el azot va a volver a valer algo y pues vamos a conseguir una de estas cada 5 de estas vamos a conseguir estas, ¿cuál es el truco o cuál es el por qué digo que esto va a pasar de esta manera? pues bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es cualquier insignia que tenga constitución, por ejemplo esta que queremos constitución cualquier insignia que tenga constitución, aunque sea aunque tenga otro atributo le vamos a robar casi creo que esa constitución es decir, el hueso animal pequeño tiene constitución y destreza o da constitución y destreza pues 5 de estas y nos va a dar una de estas que dé constitución igual para todas las demás es decir, por ejemplo destreza, mira por ejemplo esta, la medalla de batalla de hierro que también está cara pues ahora con la sangre jabalí que yo sinceramente no lo utilizaba para nada vamos a poder quitarle esa fuerza y dejar simplemente la medalla de batalla de hierro entonces yo sinceramente vendería todas las medallas que tengo porque estas van a bajar mucho de precio en caso de que salga así el parche no es seguro porque estamos todavía en el PTR pero es muy probable que así sea entonces pues bueno yo lo tomaría muchísimo en cuenta porque esto realmente creo que va a romper la economía y pues bueno si tienen de estas dos insignias básicamente que son las más caras véndanlas neta yo ya puse a la venta las mías o sea de plano dije me vale madre yo quiero este no quiero perder dinero y la verdad es que tampoco los utilizo mucho y pues si tenemos esto ya no los voy a utilizar para nada pero bueno tómenlo a consideración que estén en el en el PTR o en el RPP así que pues chequenlo 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 y ya ustedes me dicen pongan en los comentarios que es lo que van a hacer si ya lo hicieron si ya bajaron de precio si no y que piensan de este cambio creen que Amazon se está pasando en hacer cada vez la economía más viable para todo mundo o creen que está pues rompiendo la economía ustedes que piensan déjenme en los comentarios además pues bueno si quieren ver PPP y cosas así les dejo y les recuerdo que mi Twitch está en la descripción del video así que vayan denle follow y pues si tienen Prime ahí me lo dejan también platicamos de lunes a jueves a partir de las 8.30 de la noche y probablemente este fin de semana también estaré haciendo directo pero bueno pues te encargo ahí tu follow que más tenemos otro cambio bastante interesante y este es en cuestión del PPP y de los revestimientos cada vez que nosotros subamos los puntos de experiencia pues nos van a dar cosillas que podemos comprar pues con la sal de azot pero chequen esto tenemos un paquete de pociones aquí en este caso de criaturas terrestres enojadas pero puede ser de perdidos puede ser de corruptos etcétera es decir todos los cobrings o los revestimientos van a bajar de precio porque aquí no lo van a dar haciendo PVP lo cual pues está pues bastante interesante y está como para que lo chequemos ¿no? entonces pues ustedes que piensan también de esto los van a vender aquí la neta yo no me meto porque sinceramente no sé si convenga comprar esto vender esto porque generalmente pues a mí me los pasan entonces pues bueno es ahí un un golpecillo bastante sabrosón para Arcano ¿no? pero bueno pues tú ¿qué piensas? la verdad es que me parecen cambios sumamente importantes así que si tienen algo de eso que quieran vender es el momento de hacerlo por favor no se esperen porque van a perder dinero te recuerdo que le piques a ese botón de suscribirse me ayudas un montón y pues al botón de campanita para que no te pierdas este tipo de cosas y puedas pues ahorrar o en este caso ganar bastante dinero antes de que eso se deprecie pero bueno yo soy Vox y nos vemos en otro video de New World